Hola, mi nombre es León Gieco y voy a cantar un par de canciones desde aquí, desde mi casa, haciendo la cuarentena, queda en Buenos Aires, República Argentina, y estas canciones son para vos Santiago, que te conozco hace muy poquito, y a toda la gente que lleva adelante tiempo, esta organización que radica en Fukuoka, República del Japón, que por todo lo que he leído es un lugar donde se mistura arte con sabiduría de todos lados del mundo, esa es la intención, con bailes, con poesía, con teatro, con amistad, con amor, con solidaridad, creado todo por personas de diferentes lugares, pero con la misma dirección, la de ir hacia el conocimiento, que para mí es la base de la libertad. Con estas canciones que yo voy a cantar, corroboro que soy un amigo más de ustedes, para que alguien bendiga esta hermosa comunión que estamos realizando. La canción Solo le pido adiós, que es una canción traducida a casi todos los idiomas, fue una canción que cantamos con Joan Baez, con Pete Seeger, con David Berg en Nueva York, también la cantamos con Ana Belén, Víctor Manuel Oserrat en España, la canté con Bono de los YouTube acá en Argentina, la grabó Bruce Printing también, cuando pasó por Argentina, por supuesto que todas las versiones sacadas de Mercedes Sosa, inclusive la gente de Japón la conoce por las versiones de Mercedes Sosa, por eso yo digo que esta canción es más de Mercedes que mía. También es una canción traducida al mandarín en China, y últimamente la puso en la película Bean Bender, en la película del Papa, que se llama Francisco Esa Voz, creo que se llama así, es un reportaje que le hacen al Papa Francisco, y cuando él está en Bolivia y en Japón, perdón, en Bolivia y en África, suena Sólo le pido a Dios, la primera versión que cantamos con Mercedes en el año 82, cuando ella regresa del exilio aquí en el Teatro Ópera de Buenos Aires. Sólo le pido a Dios Que el dolor no me sea indiferente Que el dolor no me sea indiferente Que la reseca muerte no me encuentre Así hoy solo sin haber hecho lo suficiente Sólo le pido a Dios Que lo injusto no me sea indiferente Es un monstruo grande y pisa fuerte Que no me abofete en la otra mejilla Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y pisa fuerte Sólo le pido a Dios Que el engaño no me sea indiferente Si un traidor puede más que unos cuantos Que esos cuantos Que esos cuantos no lo olviden fácilmente Solo le pido a Dios Que el futuro no me sea indiferente Desahuciado está el que tiene que marchar A vivir una cultura diferente Solo le pido a Dios Que la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Fuerte un abrazo y cuídense Toda la pobre inocencia de la gente Toda la pobre inocencia de la gente Toda la pobre inocencia de la gente Toda la pobre inocencia de la gente